Entonces, esta hoja tiene la capacidad de absorber la mayor cantidad de rayos solares. Si la pones en el agua, el tallo siempre apuntará hacia el norte. La actividad humana podría ser llevada a otro nivel, mediante el consumo de esta hoja. Verás que no te dejará dormir. Su tallo es tan sensible que se convierte en una fuente de percepción. Sadhguru, esto es de Surab, que quiere saber cuál es el significado de las hojas de Betel cuando se ofrecen a la diosa. Oh, eso significa que no te las comiste. ¿Sabes? La gente mira el hollín en la hoja de Betel y predice el futuro o lo lee. ¿Sabes? La gente mira el hoja de Betel y predice el futuro o lo lee. ¿Sabes? La gente mira el hoja de Betel y predice el futuro o lo lee. Entonces, existe una cultura en la que el hollín de la lámpara se junta en la hoja de betel. Tal vez muchos de ustedes no saben qué es una hoja de betel. En la India, es muy importante. Es un digestivo muy bueno, es de naturaleza alcalina. Si tú, si has consumido pequeñas cantidades de veneno en la comida que has ingerido, neutraliza todo eso. Cualquier veneno ácido es neutralizado. Incluso el veneno de cobra podría neutralizar eso. Y hasta cierto punto no es que vaya a anularlo por completo, pero reduce varios aspectos. Entonces, al final de la comida, la gente consume este betale, o viledele, o tambul. En una cultura marcial, si alguien recoge el tamalpacu, significa que está emprendiendo una tarea arriesgada. Está dispuesto a enfrentar al enemigo de frente. Es como una misión suicida. Hoy, en la ciudad moderna, en las zonas urbanas de la India, entre las bandas criminales, lo llaman Supari. Eso significa, yo levanté un Supari sobre ti, significa, voy a ir a asesinarte. Entonces, ellos, eso solo, la palabra se extiende. Hay un Supari sobre él. Quien sea que lo mate, obtendrá el Supari. Esto tiene un precio, por supuesto. Así que esto viene de un uso muy antiguo de que, si levanto el tambul, eso significa que estoy listo para una misión suicida. Estas dos cosas se han relacionado, que la actividad humana podría ser llevada a otro nivel, mediante el consumo de esta hoja. Y esa hoja funciona solo si tiene, al menos dos centímetros y medio de tallo. Si lo cortas, más chico, no posee lo mismo. Esta hoja, sé que casi cualquier hoja se puede usar, pero esta hoja, en particular, si la pones en el agua, el tallo siempre apuntará hacia el norte. ¿Sabías esto? Si la pones en el agua, en agua tranquila, naturalmente girará en esta dirección y apuntará hacia el norte. Así que, si estás perdido en el bosque y tienes un tamalapacu contigo, lo pones allí en el agua. Te muestra en qué dirección está el norte. Una vez que sabes cuál es el norte, sabes todas las demás direcciones. Eso creo. La hoja de Betel y la percepción han sido relacionadas, porque es un estimulante neurológico, un estimulante nervioso, más bien. Si la consumes, tus nervios entrarán en un suave. Así. Entonces, tu complejidad neurológica y actividad neurológica y tu percepción están directamente relacionadas. ¿Por qué un ser humano es capaz de percibir las cosas mucho más que cualquier otra criatura es? Porque tenemos el sistema neurológico más complejo. De hecho, deberías oír mejor, deberías ver mejor, deberías oler mejor que cualquier otra criatura. Pero por vivir en ciudades, esto se ha ido apagando. Si vivieras en la naturaleza, estas cosas estarían muy, muy alertas. Así como así, serías mucho mejor que la mayoría de las criaturas en términos de oler, ver, oír, todo. Pero esto se ha atontado debido al excesivo impacto, tanto visual como auditivo y olfativo. Todo está sobrecargado al vivir en una sociedad urbana. A causa de ello, como que se ha perdido un poco. De lo contrario, si un ser humano vive en la naturaleza, tiene el nivel más alto de cinco sentidos, el sistema neurológico más complejo. Un pequeño estímulo en eso, tú percibes, naturalmente. Por lo tanto, sean cuáles sean las herramientas que se usen para la percepción, siempre habrá un vez del pacu allí. Betale, definitivamente allí. Por eso, David Hanuman y varios otros dioses y diosas son siempre cubiertos con esta hoja particular y luego esta hoja es utilizada. Mira, cualquier cosa que toca algo, deja una cierta huella. Ahora mismo, estás sentado aquí. Si traemos a tu perro, pero después de que te has ido, él sabrá dónde estuviste sentado. ¿Sí o no? No, no digo que estés tan apestoso, pero... Pero un perro lo descubriría. ¿No es así? ¿Dónde estuviste sentado? Él no se confundirá. Él sabrá dónde estuviste sentado. Eso significa que dejaste algo. Así que, con cualquier contacto, siempre dejas algo y te llevas algo. Esto es lo que llamamos runa nubanda. Es por eso que un yogui que quiere crecer, un yogui que no quiere confundirse con diferentes tipos de huellas, generalmente evita el contacto físico. Y si tratas de darle la mano, él hace esto. Porque el contacto innecesario no es necesario. Simplemente confundirá tu percepción. Depende de lo que desees hacer. Si estás desesperado por el contacto humano, entonces, a quien quiera que veas, vas y lo agarras. Pero si estás bien dentro de ti y estás buscando cómo mejorar esta vida, entonces, quieres minimizar el contacto, porque demasiado contacto causará aberraciones en tu habilidad para ver la vida tal y como es. Ahora, Betalapaku, o Betale, particularmente, aumenta eso. Por lo tanto, cualquier cosa relacionada con Debbie siempre está relacionada con Betale. Esto es extraño para... ¿Sabes? Porque muchos indios pelean con esto. Porque no saben lo que es. Y por lo tanto, piensan que deben colocar la hoja, la punta, hacia la diosa. No, siempre él. El tallo hacia la diosa. Parece que se te está ofreciendo a ti. Pero eso es lo que es. Es para ti. Porque un tallo de hoja de Betel es capaz de percibir cosas. La nuez de Betel y esta hoja se usan juntas. Por eso, los ingleses comenzaron a llamarla hoja de Betel. No es una hoja de Betel. Es Betale. Paco está separado. Entonces, esta hoja tiene la capacidad de absorber la mayor cantidad de rayos solares por centímetro cuadrado en comparación con cualquier otra hoja. Por eso, crece solo a la sombra. No puede estar bajo la luz del sol porque absorbe demasiado. Entonces, debido a esta capacidad de absorción, particularmente de su tallo, es tan sensible que se convierte en una fuente de percepción y es un puntero hacia el norte. Y si la consumes, mejora tu sistema neurológico y, a su vez, tu percepción. Y si ha estado en contacto con Debbie o su tallo está apuntando hacia Debbie, también absorbe cualquiera que sea su cualidad. Y luego, quieres ponerla en tu sistema. Esa, esa es la idea. O la gente, simplemente la pone sobre su cuerpo. Algunas personas, la ponen sobre su manipuraka o anahata o vishuddhi. No hagas estas cosas porque eso necesita una cierta preparación. Pero puedes consumirla. No todos los días, tal vez. De vez en cuando, si quieres, puedes consumirla. Definitivamente, puedes ver que hay una pequeña mejora. Es un estimulante diferente al café o al té. No es agresivo como ellos, pero funciona. Si ingieres una comida pesada y luego comes una hoja de Betel, verás que no te dejará dormir. Pero al mismo tiempo, no te sientes hiperactivado. Se produce una ligera activación del sistema neurológico. Así que ha estado en uso durante mucho tiempo. Y la hoja de Betel también, existe una tradición de que nunca debes rasgarla verticalmente. Debido a que el nervio central de la hoja de Betel es muy importante, no debes rasgarla verticalmente. Si quieres compartirla, si la hoja es así, debes cortarla así. Pero nunca la cortes así. Para esto, metafóricamente, hay una historia. Había un rey llamado Jarasanda. Jarasanda era un hombre muy poderoso y gobernaba con mano de hierro. Y él tenía ambiciones, él estaba en el lado oriental de la India. Tenía ambiciones de extender más allá su reino. y Krishna no quería que eso sucediera. Fueron allí de incógnito más o menos, pero luego revelaron su identidad. Entonces, Jarasanda era un gran luchador y un guerrero. Así que cuando lo convocaron a un duelo, dijo, elige tú. De la manera que quieras, lucharé contigo. Entonces, Krishna dijo, tendrás que luchar con Bhima. Jarasanda era tan fuerte como Bhima y tan hábil como Bhima. Así que dijo, está bien. Entonces, ellos se enfrentaron en un combate. Dijeron que esta lucha duró 13 días. Tal vez durmieron en la noche. Pero 13 días continuó la lucha sin una decisión. Ambos estaban absolutamente exhaustos. Apenas podían mantenerse en pie. Ambos estaban tan exhaustos, pero ninguno estaba derrotado. Entonces, Krishna permanecía sentado allí mirando a Jarasanda. Hagas lo que hagas. El tipo no muere. ¿Por qué? Lo analizó. Entonces, vio que tenía una bendición. A menos que sea partido en dos pedazos. no morirá. Entonces, Krishna estaba sentado allí comiendo hojas y nueces de betel. Tomó una hoja de betel. De pura frustración, Bhima lo miró. ¿Qué se supone que debo hacer? Estoy acabado. Ese tipo no se muere. Yo no me rendiré. Esto no tiene fin. ¿Qué hago? Krishna tomó la hoja de betel y la partió verticalmente. Seguidamente, Bhima sujetó sus dos piernas y lo partió por la mitad. Y lo arrojó a los lados de la arena. Él murió. Así que dividir el betale de manera vertical es algo equivocado. En los hogares nunca se hace que si quieres compartirlo siempre lo rompes por la mitad. Así. Porque probablemente esto es solo una anécdota para contarte. Pero lo más importante es que la parte más importante de la hoja es el nervio central. Así que si la compartes con alguien él también debe obtener un pedazo del nervio central. Si la rasgas de esta manera puedes obtenerlo tú o puede obtenerlo él. Ambos no lo obtendrán. Así que cuando la rompas así ambos obtendrán el nervio central y el tallo de alguna manera. Así que esa es una razón por la que la hoja de Betel y Debbie están muy conectadas porque ambas son para la percepción. Ambas son para mejorar la percepción humana.